Siempre estás con ellos cuando cantan, ¿no? Además, tu pelo es muy notorio. ¿Tu pelo? ¡Ah! Bueno, yo... Yo era... ¿o no? Soy... Bueno, seré nuevamente la administradora. Sí. Veo que te gusta la cumbia. Sí, por varios motivos. Ah. Carlos, mucho gusto. Wándala, curiosa metete. ¡Ay! Oye, ya va a ser año nuevo, ¿no? ¿No te gustaría bailar un poquito? Eh... No, gracias. Estoy bien así. Gracias. ¿Quieres un helado? Ni lo probé. Mi llamo Estrellita. Gracias. Debería sonreír más. Muy fea te vas con estas jetonas. ¿Uno? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que comience el conteo! En 15, 12, 13, 12, 11, 10. En este momento debería estar contigo. En este momento deberíamos estar juntos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo, mi amor! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo, mi estrella! Tiene sentimientos y mucho valor. Abre mi pecho, mi cuerpo y sabrás que he cambiado. Mira por dentro y verás que tengo corazón. Estoy seguro que esta noche me recuerdas, me dejaste sin saber lo que querías. La tristeza ya se fue, tus errores perdoné, y así fue pasando el tiempo y te olvidé. El amor estuvo aquí. El amor estuvo aquí. Sin darte cuenta te perdí. Y ahora olvídate de mi mala mujer. El amor, el amor, el amor, el amor, ya se fue, se marchó, terminó. El amor, el amor, el amor, el amor, de nosotros se olvidó. El amor, el amor, el amor, ilusión que permite el dolor. El amor, el amor, el amor, que soñamos tú y yo. Él es mi primo Carlos, te lo encontré de casualidad. ¡Los olvidos! 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 Este año va a ser un nuevo capítulo para la orquesta de la familia. Y estoy seguro, será el mejor de todos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Los olvidos! ¡Los olvidos! ¡Los olvidos! ¡Los olvidos! Pensar que estamos viendo el mismo cielo en este momento. Lejos. No puedo celebrar el año nuevo sin ti. No puedo pasar otro año nuevo sin ti. ¡Los olvidos! Este fue el último. Perdóname. 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 ¡Abre mi pecho, mi cuerpo y sabrás que he cambiado! Mira por dentro y verás que tengo corazón. Arráncame, átame, echas lo que quieras conmigo Soy un hombre sincero de amor Soy puro corazón Soy puro corazón Kevin, hijo, estás aburrido ¿Qué quieres hacer? No, solo que iré mal, mira Pero todavía es temprano ¿Por qué no jugamos algo divertido? No, gracias, sigan ustedes nomás Feliz año nuevo Está molesto Pero de hecho entiende que su papá es músico y que trabaja todos los años nuevos, ¿no? Sí, eso lo sabe, lo entiende Está triste Estrella no está cantando junto con su papá Felices Tiene toda la razón Yo ya no sé qué hacer para que Julio se amiste, se arregle con Estrella Aló, Andrés Hola, yo bien, ¿y tú? ¿Cómo pasaste el año nuevo? En casa, con la familia ¿Y tú? ¿Cómo lo recibiste? Ahí, pues, aburrido ¿Y tu papá? ¿Mejor? Supongo que sí Él ahora está tocando una orquesta Pero en la mañana pasó todo el día una caraza Ya te dije que tienes que tratar de comprenderlo Debe estar muy triste con lo que ha pasado con Estrella Sí, pero fue su culpa, así que no sé qué Acá no se trata de encontrar culpas Kevin, si no, de solucionar las cosas con tu papá Pero si mi papá fuera como tú Todo sería más fácil, pero... Es que él se pone terco Bueno, prométeme que lo vas a intentar Aunque seaslo por mí Te prometo que no voy a seguir quejando Bueno, Andrés, te dejo ya Que tengas un feliz año y cuídate Tú también Feliz año nuevo y un gran abrazo ¿En qué estábamos? En lo que tú quieras, papi Te llamas Estrella y... Estás muy enamorada de mí Te amo, papi Tu estrellita te ama